Las semifinales han acabado y con esto tenemos a los dos equipos que van a luchar por la tan ansiada Copa del Invocador. Quédate que te lo cuento porque esto es El Heraldo. Las semifinales empezaron con Weibo enfrentando a Bilibili para obtener al primer finalista. Y es que si bien se esperaba una victoria realmente sencilla para BLG, Weibo sorprendió con un juego muy aplicado. Siempre llevaba la delantera durante la serie y con un The Shai inspirado llevaba selecciones tan peculiares como Graves o Queen. Por otra parte, el subcampeón del MSI no se dio por vencido y logró forzar la serie hasta la quinta partida. Pero al final no fue suficiente. Por lo que Weibo, el número 4 de la LPL, consigue llegar a la gran final, algo que su estrella The Shai no conseguía desde 2018. El segundo día tuvimos la final adelantada. T1 en contra de JDG. En la primera partida, T1 fue una auténtica máquina que no tuvo piedad de su rival durante los menos de 25 minutos que duró el mapa. Cabe destacar principalmente el dominio de Zeus sobre 369 en el carril superior y Faker, quien nos deleitó con su conocida Oriana. En el juego 2, el multicampeón chino reaccionó y tuvo una mejor presentación, gracias a las oportunas emboscadas de Kanabi. T1 no pudo frenar al actual campeón del MSI, que con el varón del minuto 25, conseguiría dominar el resto del juego y alcanzar el empate. Esta victoria motivó a JDG, quienes en la tercera partida parecían repetir la historia del juego anterior. Sin embargo, Faker junto a Honor protagonizaron dos momentos clave, tanto en la pelea del tercer dragón en el minuto 17, como en el carril central del minuto 30, donde el rey demonio nos brindaría una de las mejores jugadas de la semana y así T1 alcanzaría el 2 a 1. Ya en el cuarto partido y último mapa, JDG volvió a darlo todo y parecía que el empate era inminente. Sin embargo, T1 poco a poco fue enderezando el camino a su favor con el varón furtivo del minuto 21. Con este objetivo, Faker y compañía no volvieron a soltar la ventaja, por lo que en 31 minutos lograría la victoria y la clasificación a una nueva final. Cuando T1 pierde el año pasado en contra de DRX en la final, todos pensábamos que la maldición jamás se podría romper. Pero parece ser que este año no solo nos regalaron una nueva final, sino una mejor forma de su rey demonio. Y es que todo parecía venir abajo para el rey demonio, habiendo perdido ambas finales de la LCK en la temporada, quedándose a puertas de la final del MSI y finalmente una lesión que lo mantuvo fuera por un tiempo de la propia liga coreana. Todo esto ponía en duda el rendimiento de T1 y del propio Faker, pero el rey no se dio por vencido. Apoyado por sus compañeros y con una gran mejora tanto individual como colectiva, hicieron de T1 lo que es hoy. Contendiente una vez más al máximo galardón, Faker ha llegado a una nueva final, la sexta en su carrera y la primera disputada en su propia casa. ¿Podrá T1 romper la maldición? ¿Faker celebrará su cuarta Copa del Invocador? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. T1 y Weibo se enfrentan este 19 de noviembre en Seúl por la Gran Copa del Invocador. No te olvides de seguirnos en las redes sociales para enterarte de todo lo que tenemos para ti. Y sobre todo, hashtag Juntos por la Cuarta. Con esto nos despedimos, mi nombre es Abdiel y esto fue El Heraldo. El Heraldo